Mucha gente me pregunta por qué decidí hacerme dentista y como la historia es eso. Cuando yo empecé, yo empecé en la Universidad de Indiana en un colegio de negocio y como en tercer cuatro años fue cuando yo decidí que yo no quería ir a una compañía grande que yo quería tener mi propio negocio y en ese mismo momento me hacía falta hacerme una limpieza de dientes y la mamá mía iba a un dentista pero yo no tenía una conexión con ese dentista y le pregunté a mi tía a quién ella iba, a cuál dentista iba ella y ella me dijo que ella iba a un dentista que se llama Fran Muñoz y yo tenía como veinte años, veintiún años por ahí y fui y hice la cita. Era una de las mejores citas que había tenido mi vida con alguien de dentista o médico, él tenía una conexión con la gente que era magnífico y yo quería, cuando yo salí de ahí yo decidí que yo quería darle la misma conexión a los pacientes como él me hizo sentir a mí y ese fue el día que yo decidí de hacerme dentista. Y esa es la historia mía. Mira, si tú quieres hacer una cita aquí con nosotros en la oficina llama 773-292-1911, pregúntale a Katie, Jana o Marta y dígale que quisiera hacer una cita para como un paciente nuevo. Gracias.